Nos costó encontrar la salida, nos costó un poquito el poder generar, no encontrábamos los espacios, no estábamos precisos en el pase, estábamos un poco lentas la salida nuestra, predecible, pero en el segundo tiempo pudimos mostrarles algunas imágenes de cómo se dio el primer tiempo y qué podíamos mejorar, y lo captaron enseguida, y en el segundo tiempo entraron con la determinación y con la confianza que se vio, y creo que se hizo un muy buen segundo tiempo ante un gran rival, creo que de la serie de todas es el más duro. Nos tocó un equipo de la MLS que juega bien al fútbol, que tiene un equipo, no solamente un once, sino que tiene muy buena banca, los que entraron muy buenos jugadores, y un entrenador que viene trabajando muy bien con ese grupo hace tiempo, entonces no fue nada fácil, pero bueno, el equipo mostró la calidad y estuvo a la altura en el segundo tiempo. Estamos contentos de poder seguir avanzando a la siguiente fase, pero es un paso nada más, todavía no hemos logrado nada, y son conscientes de que la dosificación de la carga, de la participación, hay un equipo, realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto, y hoy no fue la excepción, porque los que entraron hicieron un buen partido, los que entraron de cambio entraron muy bien, y lamentablemente los que no les tocó hicieron su aporte, su apoyo, desde donde les tocó, y tratamos de que todos tengan participación, entonces creo que todos se sienten parte, todos se sienten como equipo, y el vestidor en ese aspecto está consciente de que fue un buen paso, pero hay que recuperarse rápido, porque viene un partido muy importante por la liga, y que es Cruz Azul, de visitante, entonces a recuperarse, a prepararse, y a seguir adelante, no queda otro.